¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí te da un tamalito de sesos. ¡Vámonos! A ver. A ver, ¿qué le llamamos? De sesos. Mira. Ahí está. ¿Cómo dices tú, mi Dani? La pura marmaja. La pura marmaja. ¡Vámonos! Vamos a verlo bien. Ahí está, ahí está. Anda, pues. Un poquito de guacamole picoso. Ese no pica. ¿Cómo es uno de esos? Ah, eso no pica. ¿Cómo es uno de esos? ¿De cómo yo se con esto? ¿Del arroz? ¿Cómo es uno de los arroz? ¿Cómo es uno de los arroz? ¿Cómo es uno de esos? ¿Uno de esos? ¿Del arroz? ¿Cómo es tan picoso? Sí, sí, sí pica. No es que es muy hambre. Come lumbre, Lupita. Come lumbre. Le cortaste la inspiración. Nos estaba diciendo cómo estaba haciendo su catacucha. Ya. Y miren, ahí está. Un cuerito ahí para que... Para que amarre. Para que adorne ahí. Ahí está. Un pedacito de cachetito, mira. Cachetito. Ándale. Ahora sí. Ahí te voy, San Pedro. Agárrense que voy tendido, dice. ¿Cabe servir? Pruébalo, hermano. Ahora sí es la docena de vasos, eh. ¿Por qué rompiste dos vasos? Yo pedí de plazo. Primero, primero dijiste que era el perro. Uno, uno. Y en el segundo, ¿a dónde está el perro? La perra. ¿Dónde está el perro? La perra. ¿Ya dos vasos rotos? Lupita, ¿qué opinas de esto? No, que de dos. Dos peladores, dos peladores. Dos peladores. Oye, si no me comí la... ¿Qué? 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 Pues amigos, estamos con Alex Él nos va a platicar un poquito Más en detalle lo que es el temazcal Y un poquito también de los Beneficios que genera el cuerpo Ajá, claro Esto chavos nos ayuda a prevenir enfermedades Como neumonía Atritis, asma No lo cura, aclaro Pero si disminuye Y es menos el problema que nos enfermemos más fuerte Triglicéridos, colesterol Diabetes, no lo cura Pero si baja el problema De tener un paro cardíaco En personas que tenemos o tienen sobrepeso Gente que es sedentaria No toma agua No duerme bien Es un proceso chavos, no es milagroso Ni tampoco mágico Pero es algo preventivo para la salud de las personas Lo primero que hacemos aquí Es quitar el estrés que todos tenemos Y día a día generamos Vaya, ¿no? Yo hace rato le preguntaba Oye, o le expresaba Le decía Oye, es que crees que yo sentía que El calor iba a ser muy extremo Y que no lo iba a aguantar Porque antes de venir Vi algunos videos Y yo veía que las mismas personas Dicen No, es que es sofocante No aguanto Y se salían Entonces yo venía con ese miedo Yo dije A lo mejor no aguanto y me salgo Y yo realmente no lo sentí En un punto que no pudiera aguantar Si sientes como un cambio de temperatura Y todo Pero llega un momento en el que se disfruta Este Temazcal está diseñado Para la gente que no está acostumbrada A un Temazcal Como tal Como en el pueblo Aquí lo hice de alguna forma Para que nos sintiéramos cómodos Gente que es claustrofóbica Gente que le da miedo el calor Gente que no soporta lugares cerrados Y oscuros y calientes Este no es así El Temazcal tiene luz Tiene algún tipo de Pues vaya El tamaño de la puerta Ustedes pueden entrar y salir Las veces que ustedes quieran Ojo chavos Aquí yo no hago ningún tipo de ritual O tipo de ritual no Sino permiso a la tierra Al agua A los cuatro elementos Aquí no Porque yo no lo sé hacer Eso sí aclaro No lo sé hacer Me enfoco chavos En el bienestar físico De cada quien Por mucho que si yo te quiera arreglar Si tú tienes con colesterol Triglicéridos No duermes No tomas agua Tienes una vida sedentaria Por mucho que te agarre a ramazos O te pase el copal No se van a curar chavos Jamás te vas a curar Sí y qué bueno que mencionas Esto del ritual Porque les comento Yo estuve investigando Viendo videos Y hay de todo Hay asuntos muy místicos Donde te hacen una limpia ¿No? Y este Y igual Y por ahí te avientas Un peyotazo ¿No? Para que según Claro Te conectes Y todo el rollo Aquí no se hace así Digo Es otra cosa totalmente diferente Pero pues esta experiencia La vivimos Lupita y yo Y pues ya estuvimos platicando Hace ratito Y nos sentimos bien Salimos relajados Este El estrés que traíamos Creo que Se bajó Pues no sé Si a un 10 O un 5% ¿No? Tampoco es mágico Chavos Es un proceso O sea Oye Pues ahí está Valedores Pues quien quiera Aventarse A vivir la La experiencia Este Pues aquí está el Temazcal En Chalco ¿Dónde estás ubicado? Valle de Chalco Bueno Valle de Chalco En lo que es este Donde está la hacienda de Jico Ajá Es segunda sección Este Vaya ¿Qué calles? Es calle Oriente 6 Manzana 22 Lote 5 Sobre la López Mateos Sobre la López Mateos De todos modos Aquí vamos a poner El link de la ubicación Para que Si ustedes quieren Venir y probarlo Pues este Pues venga Venga ¿Cuánto suele meterse? 100 pesos chavos Créanme Que en 100 pesos No es caro Desafortunadamente A veces Invertimos en cosas Que no nos hacen bien Y más que nos hacen bien Nos hacen daño Ojo chavos Y así como le dije a mi hermano El mexicano Nunca invierte en su salud ¿Saben cuándo Lo van a empezar a invertir? Cuando nos sentimos mal Hasta que ya nos estemos muriendo Ustedes deciden Estar aquí un ratito Que les va a relajar Les va a quitar tensión Nos va a depurar Pero un consejo Que les doy Y eso es buena onda chavos Tomen agua Ya no tomen tanta coca Siempre ponemos El parámetro Del alcohol El cigarro Es lo peor Y son vicios Sí son chavos Pero la verdad Tenemos vicios más grandes Como la azúcar Sí la coquilla El azúcar es coca Las maruchan El no tomar agua El no dormir El a veces quedarnos mucho tiempo En el celular Hasta las 4 de la mañana Porque todos lo hemos hecho Todos los hemos hecho Pero hay quienes Eso también es un vicio No lo podemos dejar ¿No van al celular? Sí ¿Hay como previas citas? Sí Ahí te llaman Y todo el rollo Sí, claro Ok, va a estar apareciendo Aquí en pantalla Para quien quiera animarse Pues que se venga Por lo menos Lupita y yo Nos la cotorreamos Nos la pasamos muy bien Y si ven mis ojos Que están así como Medios adormilados Viene cansado Se cansó Es porque realmente te relajas Y lo que quieres es como Sí, dormir a lo mejor un poquito Gracias mi hermano Dale chavos Cuídense mucho Estamos aquí para servirles Y apapacharlos Dale pues Gracias mi hermano Dale de romper Se la saben, eh Sí, se la saben Preside Quase